Amanece Pues la vida en la sierra no es igual que en la ciudad, por eso te fuiste pa' allá Pero aquí en este rancho, hasta el pueblo te va a extrañar Qué difícil, nos separo una frontera y un desierto Tengo miedo, todos los años pasan y ya no te veo Y aunque te pintes la cana, el tiempo es el que te hace viejo Y eso ya no tiene remedio Aquí te voy a esperar, hasta que un día te cansas de trabajar Esto no es un sueño, así es la realidad Porque el dinero en los árboles no se da Aquí te voy a esperar, porque en ese país yo sigo siendo ilegal Porque soy de las personas que no dejan entrar Una ley lo determina y yo me tengo que aguantar Yo me tengo que aguantar Qué difícil, nos separo una frontera y un desierto Tengo miedo Tengo miedo, todos los años pasan y ya no te veo Y aunque te pintes la cana, el tiempo es el que te hace viejo Y eso ya no tiene remedio Aquí te voy a esperar, hasta que un día te cansas de trabajar Esto no es un sueño, así es la realidad Porque el dinero en los árboles no se da Aquí te voy a esperar, porque en ese país yo sigo siendo ilegal Porque soy de las personas que no dejan entrar Una ley lo determina y yo me tengo que aguantar Yo me tengo que aguantar